hola hola mi queridísima familia creativa en esta ocasión te invito a hacer estas tres bonitas ideas para regalar este 14 de febrero nuestra primera opción un ramo de rosas súper bonito con papel vamos a necesitar tiritas de papel vas a poder trabajar con el papel china o con papel crepe se ve mucho más bonito con papel crepe y es mucho más moldeable vamos a necesitar también palillos y vamos a forrarlos con tiritas de un centímetro o de 0.5 milímetros como tú quieras coloco silicón caliente la punta para pegar mi papel y simplemente voy a enrollar y al final coloco otra gotita de silicón y refuerzo y corto mi papel excedente ya tengo forrado mi palillo otra de las opciones podría ser que se pinte el palillo pero a mí me gusta mucho más el forrarlo los palillos de todos modos no se van a notar los palillos van a quedar dentro de mi florero para pasar a las florecitas vamos a utilizar la famosa técnica del dulce es muy fácil de hacer vamos a marcar en nuestro papel crepe 5 centímetros y vamos a cortar en forma de tiras prácticamente un pliego de papel crepe me alcanza para un ramo obviamente va a depender de cuántas flores le quieras poner yo ahorita voy a hacer seis florecitas si me faltan si lo veo muy solito entonces lo voy a poner más flores pero siento que seis son perfectas voy a cortar mis tiritas y una tira completa cuando yo desenrollo prácticamente es un metro y medio más o menos y ese es el que me va a servir para poder hacer una flor fíjate bien hago mi primer doblez luego doblo otra vez en la parte de arriba pero al momento de doblar lo voy a hacer hacia mi lado contrario para que le dé el efecto de dulce hago exactamente lo mismo mi papel hacia adentro y el centro hacia afuera me tiene que quedar el dulcecito que estoy buscando y toda la tira completa lo voy a hacer de esta forma ya que tengo toda mi tira completa entonces ahora sí voy a tomar mi palillo coloco la gotita de silicón caliente pero antes de pegar para que se me haga mucho más fácil voy a plizar la parte de abajo de mi papel o de mi tira de papel crepe ya que la tengo plizadita coloco el silicón caliente y entonces al momento de enroscar me empieza a quedar la forma de mi flor que estoy buscando la verdad me queda muy bonito el diseño el contorno al momento de empezar a hacer el doblez es el que se empieza a ver amplio se empieza a ver esponjocito que es lo que estamos buscando recuerda que tienen que ser flores pequeñas porque mi ramo es al tamaño de una hoja carta recuerda que de aquí va a depender la decisión tu decisión si quieres que sea más grande o si quieres que hacerlo más pequeño yo siento que este tamaño es perfecto es de los más pequeñitos pero si quieres hacer la flor más grande simplemente aumentas los centímetros y recuerda que también si quieres que tu florecita tenga mucho más volumen tienes que aumentar la tira de papel crepe tengo mi primer florecita me gustó mucho como queda entonces para la parte de abajo recuerda que lleva también color verde lleva las famosas hojitas las hojitas también las voy a hacer con ayuda de mi papel crepe corto mi tira de 4 centímetros por 15 centímetros y voy a doblar cuatro veces en la parte de arriba voy a cortar en forma de v para que se vea como efecto de hojitas yo los estoy recortando las uves muy delgadas pero tú puedes recortarla en forma de u también queda muy bonito si te gusta depende de tu creatividad y lo ancho que vayas a querer la forma de la hoja ya que lo tenemos recortado vamos a extenderlo y entonces la parte de abajo también la tendríamos que plizar para que se nos haga mucho más fácil pegarla yo lo estoy plizando porque al momento de empezar a enrollar si no lo hago plizadito no da el volumen que estoy necesitando pero si tú quieres nada más enrollarlo adelante sin ningún problema voy a extender con ayuda de un palillo sin forrar voy a doblar la parte de arriba para que se me haga mucho más fácil plizarla si tú quieres evitar este paso adelante yo simplemente voy a enrollar para que se me haga mucho más fácil busco que se haga una forma de un churrito y empiezo a enroscar es por eso que me gusta mucho más lo que es el papel crepe el papel china también te ayuda mucho pero es mucho más moldeable el papel crepe entonces por eso es que estoy trabajando este tipo de manualidad con el papel crepe pero si tú tienes en casa el papel china también inténtalo y vas a ver que queda muy bonito retiro lo que es el palillo y entonces ahora sí pego en la parte de abajo le voy dando también la misma forma para que quede bien prensada la parte de abajo y no tan fácilmente se vaya a romper o se vaya a salir mi palillo recuerda que aquí si tenemos que utilizar bastante silicón caliente ahora sí hacemos todas nuestras florecitas y para la parte del cono la parte de arriba de nuestro tramito vamos a necesitar buscar un cuadrado perfecto y lo estoy haciendo con ayuda de una hoja de foamy en color azul diamantado recuerda que también los colores son opcionales si te das cuenta yo aquí estoy haciendo un minium quiero crear la forma de un minium las florecitas en blanco para que sean la forma del minium y en color azul para que le dé el efecto azul del personaje pero recuerda que tú lo puedes hacer del color del personaje que más te guste la parte de adentro la tengo que rellenar el papel que me sobró lo voy a hacer bolita y lo voy a colocar en la parte de adentro puede ser cualquier otro papel no es necesario que sea tu papel crepe puedes utilizar cualquier otro papel que tengas que sea un papel bonito y coloco las florecitas en la parte de arriba yo solamente las estoy colocando pero tú puedes este para que no se vaya a caer que a lo mejor vayas a viajar y que lo vayas a llevar de un lado a otro puedes colocar en la parte de adentro silicón caliente para que no se te vayan a caer las flores voy a crear un moñito el moñito que va en la parte de arriba y también voy a hacer decoraciones con perlitas de cristal el moñito recuerda un cuadrado perfecto del tamaño que vayas a necesitar yo estoy trabajando con un cuadrado de 15 centímetros recorto en la parte central para que me quede la forma de triángulos recuerda que aquí colocamos en dos de los triángulos horizontales gotitas de silicón para llevar hacia la parte central y armar los gajitos para la parte de abajo recorto en v y la parte de arriba recorto en forma de i para que este listoncito sea el que detenga los gajitos de mi moño voy a pegar con ayuda de silicón caliente decoro con ayuda de mis perlitas en cristal y recuerda que para el ojito de minium vamos a necesitar un círculo estoy haciendo combinaciones de gris blanco dorado y negro para la parte de la pupila o de la niña del ojito del minium y voy a colocar una tirita central de color negro para que aquí se detenga la parte de la bolita o el diámetro lo estoy haciendo de 6 centímetros y de ahí estoy disminuyendo un centímetro para la bolita blanca para la bolita dorada estoy trabajando con un diámetro de 3 centímetros y de 1.5 centímetros el diámetro de la parte negra y ya nada más pegamos en la parte de arriba podemos colocar un letrerito de te quiero o de te amo una tarjeta en la parte triangular de nuestro ramito y queda perfecto recuerda que este tipo de frases de te amo te dejo un videito en el canal para que vayas a verlo como lo hicimos podemos descargar de internet las letras ya nada más las juntamos las pegamos en fondo blanco recortamos y luego en fondo negro pero de todos modos en el canal de youtube te dejo el paso a paso para que vayas a verlo y te des una idea de el tipo de letrero que quieres crear está súper bonita muy económica esta idea así es que te invitamos a que corras por todos tus materiales para que empezamos a crearla recuerda también suscribirte al canal y activar la campanita vamos a pasar a nuestra segunda idea y para esto vamos a crear una cajita transparente de acetato y lo vamos a hacer con material reciclado en esta ocasión vamos a necesitar una botella las botellas que normalmente tiramos después de los festejos después de tomar este refresco de dos litros y va a depender también de las galletas que quieras colocar hay botellas de dos litros como esta o hay botellas de refresco de tres litros que también te puede servir bastante bien recuerda que tenemos que recortar la parte de abajo y recortamos también la parte de la tapa que no nos sirve y para que quede exacto y sin rebaba y vamos a seguir la línea de la etiqueta para recortar y que ésta nos quede perfecta sin tantas ondas para quitar la etiqueta lo hacemos con ayuda de nuestras tijeras y recuerda que el resistor que queda lo podemos quitar con alcohol o lo podemos quitar con acetona para que nuestro acetato quede blanco y quede limpio vamos a marcar muy bien a la mitad reforzamos el doblez y luego hacemos un doblez otra vez a la mitad para que nos quede el cuadrado perfecto recuerda que aquí la técnica es hacer el doblez perfecto para que nos quede la forma del cuadrado y vamos a colocar silicón caliente pegamos sobre un trozo de cartón de cualquier tamaño tratamos de que el silicón no toque el pet para que no lo deforme pegamos en nuestro cartón recuerda que puede ser el cartón que tengas en casa yo estoy trabajando con este cartón de los cereales me parece perfecto pero si quieres colocar un cartón más grueso como el de las cajas de huevo también puedes hacerlo y ya que tenemos la base de nuestra caja tenemos que tapar los errores para estos estoy utilizando tiritas de 1.5 centímetros de foamy diamantado en los colores que más te gusten y lo estoy recortando con ayuda de mis tijeras de zig zag para que se vea bonito primero vamos a forrar también la tapa en la parte de abajo recortamos un cuadrado pegamos y luego estas tiritas las vamos a pegar en la parte de arriba esto nos va a servir para que se vea bonito y para tapar el silicón porque si trabajamos con el silicón caliente este nos deja las burbujas amarillas que la verdad se ven muy feas pero en caso de que quieras evitar esto recuerda que puedes trabajar con el silicón frío que aunque se tarda un poquito más pero te deja tu trabajo mucho más estético ahorita yo por rapidez porque necesito que el vídeo pase súper rápido entonces trabajo con mi silicón caliente y también tapando los errores lo puedo hacer forrando de foamy vamos a cortar tres corazones y estos son de 5 centímetros y de 6 los de color azul pero si te das cuenta los de color azul los estoy recortando con tijeras en forma de zig zag los rojos los voy a deformar con ayuda de mi plancha para que queden en tercera dimensión y ya nada más coloca el silicón caliente en todo el contorno de mi corazón pego para que la base quede en color azul y el corazoncito en 3d quede en la parte de arriba estos tres corazones me van a ayudar a tapar la etiqueta si no pudiste quitar el resistol y ya nada más voy a decorar con ayuda de mis perlitas de cristal recuerda que estas las vas a encontrar en cualquier papelería cualquier mercería también venden bastantes diseños donde trabajan todo lo de uñas aquí también es donde puedes encontrarlo de diferentes formas diferentes colores blancas e infinidad de diseños y lo más importante también son muy muy económicas para que puedas realizar todos tus trabajos vamos a decorar tanto los corazones les vamos a colocar nuestras perlitas en cristal y también para nuestra cajita en la parte de arriba para hacer el manguito de la caja recuerda que la caja va a llevar galletas entonces hay que buscar la forma de colocar bastante silicón para que no se vaya a desfundar y también por eso te pedí que colocáramos cartón para que quede mucho más reforzado cortamos una tirita también de 1.5 centímetros colocamos o pegamos en el acetato y también decoramos para que quede la forma de canastita para decorar en la parte de adentro estoy recortando tiritas de papel china muy delgaditas las tiritas recuerda que estas pueden ser papel china o papel crepe el que tengas a la mano y vamos a colocar nuestras galletas que estas galletas de la esperanza están sabrosísimas tenemos nuestro segundo detalle para nuestro tercer detalle nuestra tercera idea vamos a necesitar una base de corazón de plástico estas las venden igual en cualquier mercería en cualquier papelería y ahorita para el 14 de febrero está perfecto y se venden en todos lados aparte de que también es muy económica esta base vamos a crear bolitas de 3 centímetros de diámetro tomando nuestra regla y nuestro compás medimos 3 centímetros y las bolitas de diámetro nos tienen que quedar de 6 vamos a recortar unas en forma circular otras las vamos a recortar con ayuda de nuestras tijeras en forma de zig zag para crear lo que es mi flor mi flor va a ser de tono dorado y recuerda que la parte de abajo las hojitas o los pétalos van en color verde para las hojitas de la flor vamos a tomar uno de los círculos en tonos dorados y vamos a dividirlo en ocho partes para que nos queden ocho pétalos primero a la mitad luego vamos a recortar esa misma mitad en otra mitad para que me queden los gajitos casi perfectos y ya nada más lo que tengo que hacer es cortar las orillas para que me quede en forma circular y para deformarla así que les dé el efecto de florecita la vamos a deformar con ayuda de nuestra plancha recuerda puedes utilizar plancha normal o puedes utilizar la plancha para el cabello a mí me gusta mucho trabajar o me gusta más bien más trabajar con la plancha de ropa que con la plancha de cabello pero cualquiera de las dos opciones que tengas en casa está perfecta también recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y agradecemos a todas las personas que todos los días se suscriben muchas gracias por ayudarnos a crecer y recuerden que ya estamos en todas las apps vamos a tomar nuestra florecita y vamos a colocar en la plancha y ya nada más con nuestros deditos vamos a deformar la parte circular por las hojitas de la flor quedándonos de esta forma colocamos otra esperamos a que caliente y al momento de quitarla las puntitas son las que vamos a deformar y así lo vamos a hacer con todas todos los círculos que acabamos de cortar recuerda que entre más volumen quieras en la hojita tienes que colocar más círculos y también el círculo en color verde para las hojitas este también lo tenemos que deformar ya que las tenemos todas deformadas vamos a empezar a crear la florecita es muy fácil vamos a empezar por tomar uno de los círculos dorados lo doblamos a la mitad y luego vamos a envolver los gajitos que nos quedan colocando silicón caliente en la parte central así lo vamos a hacer con todos tomamos nuestro círculo verde en la parte de arriba colocamos uno amarillo y luego los otros círculos que doblamos los vamos a ir pegando uno a uno sobre el primer círculo dorado que marcamos y ya de esta forma nos queda la florecita con volumen recuerda que entre más círculos coloques más volumen va a tener tu florecita a la parte del contorno vamos a marcar este tiras de 1.5 centímetros que a la vez vamos a dividir en tres vamos a pegar primero para que sea mucho más larga dividimos en tres partes sin recortar la parte de arriba o sea sin dividirlas completamente y vamos a empezar a trenzar este tipo de idea también te dejo en el canal un videito para que veas cómo se hace mucho más fácil es simplemente tomar práctica ya que tenemos la trencita pegamos en la parte de abajo para que no se deshaga y esta la vamos a pegar en la parte del contorno de nuestro corazón en la parte de la tapa le voy a colocar unas perlitas o tiras de perlitas en color blanco recuerda que pueden ser doradas también si tú lo quieres y voy a pegar mi flor en la parte de arriba con bastante silicón en la parte central le voy a colocar unos dulces que me encantan bastante que se llaman ahí son unas pastillitas de ice o puedes colocar chocolates o el dulce preferido de la persona a la que le vayas a dar este bonito alajero tres bonitas ideas que te dejo que espero sean de tu utilidad recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones regalarnos tus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videito bye